¿Qué es la política de valores? Lamentablemente, la mayoría que tiene hoy el PSUG circunstancialmente en el Consejo Legislativo le ha dado la espalda al pueblo suliano, convirtió el presupuesto del Estado Sul en una caja negra y no obtuvimos esa respuesta. Hoy venimos acá a decir con responsabilidad que el señor gobernador Francisco Javier Arias Cárdenas debe ser investigado y posteriormente interpelado por la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional. Para que tengan alguna idea de los montos que estamos hablando y puedan ustedes comparar quienes nos ven en la televisión, nos escuchan en la radio, nos van a leer mañana seguramente en la prensa, la última gestión regional del Estado Zulia, la gestión del doctor Pablo Pérez Álvarez, manejó poco más de 20 mil millones de bolívares fuertes de presupuesto, poco más de 20 millardos. Esta gestión actual de Francisco Javier Arias Cárdenas va a manejar estos cuatro años más de 129 mil millones de bolívares fuertes, seis veces más el presupuesto anterior. Son dos días nada más instalados como comisión, sesionando de forma ordinaria, y el segundo gobernador que llega allá. Imagínense cuánto ha pasado en este país que con tan solo dos días de haber instalado en la Comisión de Contraloría ya hay dos solicitudes de investigación para dos gobernadores. El primero fue el día de ayer el gobernador del Estado Trujillo y el día de hoy es el gobernador Francisco Javier Cárdenas del Estado Zulia. El proceso es muy sencillo. Primero entra la parte formal, que son las pruebas. Aquí están carpetas claras que hablan primero de anuncios, ¿cierto?, de parte del Gobierno Nacional de obras y de inversión que dicen que le dedicaron dinero, y en segundo lugar, evidencias de que esa obra nunca se culminó, en muchos casos ni siquiera se inició. Estamos hablando de unas sumas de dinero muy grandes, muy grandes que bien podrían haber sido utilizadas para comprar los alimentos, importar las medicinas que le hacen falta a nuestro pueblo, que se están muriendo precisamente porque unos corruptos se robaron las medicinas y se robaron los alimentos. Luego de que esta denuncia entre a la Contraloría, que ya entró de manera formal, pasa a la discusión en lo que es la Comisión de Contraloría para definir si se abre o no la investigación. Yo podría decir que con lo que hemos visto, hay elementos suficientes para abrir la investigación, pero tenemos que terminar de hacerle el análisis y aprobarla formalmente. Y de ahí se le va a solicitar al Gobierno Nacional, particularmente a la UNAPRE, y particularmente a cada una de las instituciones, el Tesoro, etc., que nos puedan informar si realmente estos recursos fueron utilizados, fueron transferidos, solicitarle también a la Dirección de Finanzas o su respectivo parecido le da en el Estado Zulia, en la Gobernación, la relación con esto, la solicitud es a la Contraloría, y con ello determinar si procede o no interpelar o una comparecencia, cualquiera de los dos casos, al Gobernador Arias Cárdenas.